Yo soy Antonio Cartagena, muchacha. Para que sepan todos que tú me perteneces, con sangre de mil venas te marcaré la frente, para que te respeten aún con la mirada. Y sepan que tú eres mi propiedad privada, que no se atreva nadie a mirarte con ansias, y que conserven todos respetables distancias, porque mi pobre alma se retuerce de celos. Y no quiero que nadie respire de tu aliento, porque siendo tu dueño no me importa más nada que verte solo mía, mi propiedad privada, que verte solo mía, sí, mi propiedad privada. Ya tú lo sabes mujer, tú eres mía, y yo ya, y tú eres mi muchacha. Que no se atreva nadie a mirarte con ansias, y que conserven todos respetables distancias, porque mi pobre alma se retuerce de celos. Y no quiero que nadie respire de tu aliento, porque siendo tu dueño no me importa más nada que verte solo mía, mi propiedad privada. Que verte solo mía, sí, mi propiedad privada. Para que sepan que tú eres mi propiedad privada. Ay, pero yo quiero que todo el mundo te respete. Mi propiedad privada. Hola, linda, yo quiero tenerte por siempre. Mi propiedad privada. Ay, pero que tú eres, pero que tú eres mujer. Mi propiedad privada. Ahora, ahora tú lo vas a saber. Mi propiedad privada. ¡Oyelo! ¡Ya! Y ahora díselo con sabor. ¡Y tú eres mi muchacha! Te lo digo, te lo digo, que por siempre serás. Mi propiedad privada. Serás, 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 mi amada. Mi propiedad privada. Ay, mi vida, yo nunca de amarte dejaré. Ya tú lo sabes, ya tú lo sabes, también lo gozas. Claro que sí, tú lo sabes. No, 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 no. Na, 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 na. Ja, ja, ja. Muchacha. Muchas gracias nuevamente a nuestro cuerpo de baile. Él es Luis Solano Antonio Cartagena. Muchacho, venga para acá. ¿Cómo se sintió? Bien, bien. ¿Más o menos? Sí, sí, no, más tranquilo, sí. Más tranquilo. Ya suelto los nervios. Siempre hay nervios, pues, siempre hay nervios. Vamos a ver qué nos dice nuestro jurado. Catita Palma, no se distraiga, por favor. La escuchamos, Catia Palma. Bienvenido, Luis. Gran presentación la del día de hoy. Buenas noches. Si bien empezaste frío, casi tibio, empezó a agarrar cuerpo a medida que iba avanzando la canción. Pero la voz, la voz de Antonio no la encuentro porque escucho tu voz. Entonces estás en un entra y sale, entra y sale, que me gustaría que sea más constante esa invitación, ¿no? Para mí ha estado bien. Un entra y sale, un entra y sale. Muchísimas gracias, Catia. Mari Carmen Marín. Luis, bienvenido. Bueno, coincido en parte con lo que te menciona, Catia. Y he sentido en muchas partes de la canción tu voz, tu energía. Tienes que mimetizarte mucho más con el artista que estás imitando. Tiene algunas sonrisitas por ahí. Te noto como que no sé si es entre nervioso o distraído, como si estuvieras cantando la canción y estás pensando en otra cosa y no la estás disfrutando. Y Antonio Cartagena tiene un gustito muy, muy particular para cantar los finales, sobre todo un poco más nasal. Hay que estudiar más el personaje, estás ahí en el camino. Hay que prepararnos más y vamos para adelante. Muy bien, Mari. Muchísimas gracias. Ricardo. Sabor creo que es lo que falta. Un poquito más de brillo a la hora de interpretar. Y ese sabor también tiene que ver con la colocación de la voz. Creo que faltan partes en las que la voz esté un poquito más nasal, colocada un poco más arriba para que se parezca más en la invitación. Y, contradictoriamente, te voy a decir que te falta estar un poco más rígido en el escenario. Que es lo contrario de lo que te pido en la voz, te lo pido en la actuación, en la interpretación física, porque él es un poquito más duro en el escenario. Creo que falta trabajar todavía un poco más. No se vaya con usted. Nos vamos. Un corte. Regresamos. Pero antes, Movistar. Adelante.